Ante las intensas lluvias que se registraron en el municipio de Copalillo, en la zona norte, donde se desbordó un río y afectó a 12 viviendas del poblado de Acingo, personal de Protección Civil Municipal de Copalillo, autoridades locales y la presencia de personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, implementaron un operativo para apoyar en las tareas de rescate, supervisión y apoyo en las afectaciones, encharcamientos e inundaciones debido a las lluvias. Asimismo, se proporcionan las indicaciones pertinentes y medidas de protección ciudadana. Así como también se ha estado atendiendo a las familias de la comunidad de Acingo, que fueron afectadas por las precipitaciones de Cris y la onda tropical número 6. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.